Renuncia, Raúl Castro. De lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Continuaré militando como un combatiente revolucionario. Continuarás viviendo de lo que te has robado en estos 63 años al pueblo cubano. Nada me obliga a... No, de eso sí estamos seguros, nada te obliga, pero algún día serás juzgado por todos los asesinatos que has cometido. Esto no es más para ganar tiempo, para decirle al mundo en estos momentos de crisis que ellos están haciendo cambios. Mentira, no están haciendo ningún tipo de cambio. Raúl Castro, nosotros te conocemos bien. Nosotros sabemos lo que ustedes están haciéndole al pueblo de Cuba. Hoy más que nunca, gritemos todos amigos míos, patria y libertad, patria y vida.